hola 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 soy nacho gamer de youtube anteriormente meganacho08 y hoy les voy a hacer el especial de 150 suscriptores que va a ser que juego quiere que jueguen ustedes que juegue yo ustedes van a elegir el juego que quiere que juegue bueno ustedes elegirán y pronto también si me podrían decir dónde consigo una capturadora para grabarme jugando a xbox me compré el deadpool far cry y algunos juegos que se juegan ahora últimamente en minecraft también y bueno eso es lo que quiere decir y también ustedes me dirán a qué juego quiere que juegue si tengo comentarios porque no ando muy bien con los comentarios con los links con los likes bastante más o menos regular pero bueno ustedes me van a decir a qué juego quiere que juegue espero tener comentarios porque no lo creo pero yo hago esto por las dudas grabar el juego que se le canta a ustedes es el que más votos tenga jugaré hasta el laudulas la amnesia yo los conseguiré no sé de alguna manera los voy a conseguir bueno eso fue bueno eso sí que fue especial pero bueno nada más y el especial porque haré el juego que ustedes quieran bueno ahora me despido acuérdense que no sé por qué si no se me actualizó y me sigue apareciendo que soy meganacho08 pero soy nacho gamer youtube bueno no importa nos vemos chau se despide nacho gamer de youtube bye chau chau chau